Y así me decía la señorita Señor saque ese foco del bolsillo que me está haciendo cosquillas cuando bailamos pegado Mi mamá está mirando, me hace señas con la mano, me hace muecas con la boca pa' que no bailes tan pa'o Señor saque ese foco del bolsillo que me está haciendo cosquillas cuando bailamos pegado Mi mamá está mirando, me hace señas con la mano, me hace muecas con la boca pa' que no bailes tan pa'o ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco? No me digas señor que usted no carga Por esta noche su foco si yo se lo estoy sintiendo Porque usted no lo saca para que todas se lo vean Se les quita esa malicia y sepan que nada pasa No me digas señor que usted no carga Por esta noche su foco si yo se lo estoy sintiendo Porque no se lo saca para que todas se lo vean Se les quita esa malicia y sepan que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco Señor y eso si es un foco No mamita esa es la quince Pero Fabi Correco gana más que usted mi amor ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco ¿Cuál foco? Si yo esta noche no traje foco Gracias por ver el video.